En el programa televisivo hoy, se dio a conocer un clic más antes visto del intérprete de Hasta que te conocí, quien mañana martes 28 de agosto cumple dos años de haber fallecido a causa de un infarto. En el video, aparentemente el artista interpreta el titulado para Acuaro. De acuerdo con información de la periodista Marta Figueroa, el videoclip, grabado desde un celular, corresponde a un evento realizado en la casa del cantautor en Cancún, cuyo autor habría sido Efraín Martínez, supuesta pareja de Juanga. En el videoclip, Juan Gabriel sale cantando y bailando para otra cámara la canción en honor al pueblo que lo vio nacer, mientras que es grabado a lo lejos por Martínez. En el video, Juan Gá portó el vestuario que usó durante su última entrevista antes de viajar a Estados Unidos donde falleció de un infarto. Sigue leyendo, aún podría Luis Miguel hacer dueto con Juan Gabriel libro de Luis Miguel Super en ventas al libro de Juan Gabriel no existe una herencia de Juan Gabriel el precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.